Bueno, Fernando Berucci todavía jugador por ahora sigue siendo futbolista, pero también streamer No sé si streamer pero bueno estamos entrando un poquito en esta nueva moda de que las cosas lindas salgan por internet, por redes y bueno es un lindo momento el que paso cada vez que viene alguna banda acá a Río Cuarto, así que eso es lo más importante para mí. Vamos a empezar por el principio vamos a empezar a contarle a la gente, vos estás en Río Cuarto estás jugando en estudiantes, te estás recuperando hasta ahí vamos, porque yo dije que es futbolista todavía. Sí, sí, sí estoy recuperando una rotura de ligamento cruzado el año pasado así que todavía futbolista. Todavía futbolista y en el medio de la recuperación arrancaste a hacer un programa de música Sí, sí, bueno la cosa viene porque el primer día que vine a Río Cuarto mi amigo Lean de la banda de Capanga me presentó a una persona de Río Cuarto que es el dueño de Elvis que es el lugar donde vienen todas las bandas de rock que es una canción de Capanga aparte, ¿no? Pero bueno, hicimos una linda amistad con Charlie de familia nuestras hijas juegan al hockey juntas acá en Urucuré que es el club de acá de Río Cuarto y bueno en un momento salió la idea de aprovechar las bandas que vienen porque la verdad que es una ciudad de 200.000 habitantes pero vienen bandas de primer nivel nacional, internacional porque viene vino La Vela vino No Te Va a Gustar El Cuartito de Nos así que bueno decidimos hacer algo así como lo que hoy está consumiendo la juventud quizás para todos todo el mundo Eso te iba a preguntar ¿Vos consumías streamer? A ver ¿Cuándo te lo planteaste? ¿Se te ocurrió a vos o te dijeron Chefer, te animás o vamos a hacer esto? No, bueno mi idea siempre fue hacer yo se lo planteé desde el principio hacer un asado y siempre grabar todo y después bueno era algo que no claro no tenía idea cómo ponerlo en manos de la gente ¿no? Pero bueno Lean justamente ahí el manager de Capanga nos dio esta idea de hacer algo que lo pueda ver todo el mundo en vivo y bueno estamos saliendo por Instagram y la verdad que está muy bueno con él y con todos los chicos de la producción de Elvis estamos ahí poniéndole ganas mucha gente que también se copó y empezó a colaborar algunas marcas que nos ayudan un poquito porque también nunca pensé que iba a llevar una logística a todo así que ¿no sabías que me pasaba todo eso detrás de claro estoy un poquito aprendiendo y adaptándome a todo eso pero la verdad que lo estoy disfrutando y creo que lo estamos disfrutando todos los que estamos en contacto con las bandas después a la noche del recital y todo así que es muy lindo todo por ahí la gente obviamente te conoce como futbolista en River en Newble en San Lorenzo afuera ganaste el título en Porto con Portugal ha jugado en la selección por ahí no saben tanto tu lado B más musical creo que yo te conozco hace mucho y conozco un poco de esta historia pero creo que no sos uno de esos futbolistas con aires de músico ¿tocás algún instrumento? ¿no? no, no tocar no pero bueno me apasiona la música y el rock tenés tatuajes yo me acuerdo a ver que me acuerdo tenés una estrella de la renga en una de las piernas ¿hay más tatuajes de rock? sí, no, no el único es de la renga porque bueno es mi banda favorita pero bueno también me hubiese hecho o me haría varios pero ya estoy en otra etapa de mi vida ahora de grande no hay más tatuajes no hay rasta no hay más tatuajes seguramente que sí puede haber pero bueno ese me lo hice con 15 años 16, no sé cuánto y fue como creo que todos los que tenemos tatuajes nos hicimos alguna vez es uno que significó mucho y bueno hasta hoy en mi vida es importante porque la verdad que el otro día fui a Córdoba a verlos y nada es una alegría cada vez que veo a la renga en vivo nos llegamos a Chizo para llevarlo a Río Cuarto muy arriba todavía nos va a quedar chico el lugar y Fer a ver yo te lo dije en chiste voy a romper te lo dije en chiste cuando estábamos hablando para charlar pero bueno en tu carrera de jugador en el prime time de la carrera de Belushi no era un jugador que le encante dar notas medio reacia hasta un poco tímido no mala onda pero hasta un poco tímido ¿qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron ¿te animás a sentarte en un sillón y entrevistar mano a mano a un músico? enseguida dijiste que sí o dudaste no bueno lo hablamos justamente el otro día no me gusta mucho el tema de dar notas va nunca me gustó y soy un poco vergonzoso y me cuesta pero bueno esta vez salió un poco de de imprevisto porque la idea estaba y un día Charly me dijo bueno viene ella está encargosa y le vamos a hacer la nota y vamos a charlar ahí en un sillón y dije sí, sí, dale me lo llevé a él también entonces éramos dos contra los tres chicos de ella tan cargosas que salió espectacular la pasamos bárbaro y después ya la otra ya me dejó solo entonces nada obviamente que no tiene nada que ver con el fútbol personal diríamos porque la entrevista va mucho por el fútbol de lo que vive el músico como a nosotros nos pasa a los futbolistas con la música a los músicos les pasa con el fútbol sienten una pasión y les encanta y les gusta hablar y les gusta hablar de su club sí y después pasan cosas pasan cosas también donde hay medio paralelismo porque el camarín es un vestuario hay charla técnica antes de salir a la cancha que es el escenario concentran hacen viajes largos todos juntos tienen algunas cosas en común en lo que vive el futbolista y el músico me parece sí sí seguro seguro de hecho una de las de las de las preguntas que yo siempre hago es que me gusta saber cómo qué relación le encuentran los músicos al fútbol y al rock y la mayoría coincide que si bien a ellos siempre lo van a ver ganar todos me dicen lo mismo es hay un montón de cosas que la gente vive que nosotros vivimos porque lo que el músico vive arriba del escenario nosotros lo vimos en la cancha y la gente va a disfrutar el músico gana en que siempre lo alientan y nunca lo putean claro exactamente exactamente entonces bueno eso siempre da para risa pero es verdad y todos hacemos los mismos comentarios pero pero bueno me gusta me gusta que también sacarle un poco al músico de lo que son siempre las mismas preguntas del nuevo disco de las canciones entonces lo sacamos un poco de su lado más confortable y lo llevamos a un lugar donde a todos nos gusta hablar de otras cosas y quizás nadie te las pregunta entonces creo que que se sienten cómodos y eso a mí también me da tranquilidad y satisfacción de decir bueno hablamos con alguien que nunca pensé que iba a hablar porque si bien los iba a ver en el recital y con algunos los conocía nunca pensé que iba como decía a entrevistar a alguien pero bueno me gusta la idea de conectar el fútbol con la música tenés y tenés algo hay un porque vos tenés el costado de fan pero cómo lo manejás porque vos sos ídolo de muchos de ser ídolo habrás tenido pibe que jugaba en el fútbol de Newell en River en San Lorenzo que querían ser Berucci y vos por ahí un poco querías ser el guitarrista el cantante de tal banda que ahora por ahí lo tenés sentado adelante entrevistándolo ¿te pasa eso? ¿o te pasó eso con alguno? Sí bueno hablábamos un poco con los chicos de No te va a gustar y bueno es una banda que cuando vino acá tocó creo que con el tema de la suspensión y todo creo que fue un miércoles que tocó en Vélez y después la semana siguiente estaba acá tocando para 3.000 personas entonces hablábamos un poco de fuera de cámara ¿no? de lo que es el fútbol de lo que es el rock de un día tocar para 35.000 personas un día tocar para 3.000 y ahí uno se pone en la piel y dice qué lindo sería tocar para 35.000 personas o sea estar ahí arriba y ellos cuando hablas de fútbol fuera de cámara pasan cosas más lindas que lo que se ve también ¿no? Siempre pasa eso después viene el asado viene la copa de vino y viene mucha charla de mucho fútbol y ellos también son apasionados y les encantaría haber jugado entonces ese intercambio de culturas y de ideas es la verdad que es hermoso y tenés también o sea terminás viviendo los mejores recitales porque obviamente que es un impacto ir a un estadio a ver a 40.000 personas y qué sé yo pero a lo mejor los recitales se dan ahí para 3.000 personas es donde más lo disfrutás donde más cerca tenés al artista sí sí a mí me gusta me gusta mucho porque Elvis es un lugar para 500 personas y después tiene otro predio que se llama predio West que es un poco más para 3.000 entonces según la banda va moviendo el lugar pero siempre es un lugar muy caliente donde está todo cerquita donde los músicos interactúan mucho con la gente y bueno la gente de Río Cuarto es una privilegiada creo yo de vivir tanto show de primer nivel y tenerlos tan cerca y la verdad que los músicos se portan 10 puntos con la gente con nosotros bueno con Charlie el bar está abierto Elvis está abierto hace 22 años así que imaginate que los conocen hace mucho tiempo se ve el Instagram de Elvis me dijiste y quienes pasaron ya me dijiste ya está en Cargosa sé que estuvo Iván Noble bueno los chicos no te van a gustar Capanga sí se ve desde el Instagram de Elvis Río Cuarto y a veces también bueno la idea era sacarlo hacer un canal de YouTube bueno después eso quedó un poco ahí en la nada pero bueno ya a poquito también le vamos encontrando la vuelta porque también surgió todo muy rápido como te decía el otro día estuvimos entrevistando a Estelares la verdad que Manu Moretti fanático de Sarmiento Junín la verdad que salió una nota increíble muy futbolero bueno y ahora viene Pierre bien y bueno nada después este año va a estar cargado de bandas drosas seguramente Cruzón del Charco no palidece bueno ahora viene Don Osvaldo vamos a ver si se puede o no se puede también eso va mucho por los músicos porque casi siempre acá pasan o pasan o vuelven de Córdoba o de alguna gira grande entonces a veces llegan muertos claro cuánto tiempo tienen en Río Cuarto claro quizás llegan a las 5 de la tarde y a las 9 tocan y al otro día se van claro y al otro día se van a tocar otra vez o sea que es como es demasiado y obviamente que es los entiendo totalmente entonces a veces cuando el músico llega muy cansado lo dejamos y preferimos encontrarlo en otra oportunidad y te preparás estudiás no te hace falta porque la mayoría de las bandas ya las conocés ¿tenés algún referente de entrevistador que vos por ahí en algún momento de tu vida mirabas y decías me gusta como entrevista tal o un streamer lo que sea no sé algo que que hayas tomado cositas si mirá yo de streamer la verdad que no no conozco nada no veo no vi nunca y ahora empecé a ver hace poco algunas cosas bueno a Olga lo veo mucho veo vi a Grego también pero más que nada hablé con con algunos periodistas con experiencia acá de reparto que que me dieron un par de de tips pero bueno es mucho más lo que lo que pueda surgir de de la banda y del entrevistador de esa conexión de sentirse cómodo y no mucho más el famoso romper el hielo digamos sí obviamente que yo no no me creo un entrevistador ni me creo un periodista pero bueno mi idea es como te dije antes sacarlo al músico de de esa zona donde ya está como decimos normalmente en el fútbol ponerse el cassette sacarle el cassette y que hable y que se sienta cómodo y que compartamos las pasiones que es en este caso lo más lindo para mí más que el fútbol y la música no hay nada así que va por ahí la cosa ¿tenés top 3 de recitales tuyos que hayas que hayas sido como como seguidor de la banda de alguna banda? sí bueno el otro día fue top la renga espantada escenario 360 en 5.000 personas en el Kempes la verdad que chicos de un colegio primario cantando en un momento sí no completo entrando en una moto en una moto la verdad completo creo que que los de la renga están todos en el top después obviamente que uno siempre los primeros son los mejores y el primero que que vi fue divididos en Rosario con los chicos de la pensión con 15 años salimos los cuatro y ¿quién estaba en esa bandera pensión? ¿llegaron después? sí estaba Memo Borghelo y bueno después había dos chicos Charlie Colombo que fue un estudiante de Buenos Aires y otro chico que ahora está en España que se llama Leo Ívalo que éramos los cuatro de la habitación los únicos cuatro que escuchamos rock en una en una en una canción y bueno nos mandamos a ver divididos y este fue creo que de los mejores shows de mi vida y después bueno tuve uno de no te va a gustar en el hipódromo que llovió que presentaban suena las alarmas eso fue impresionante también ¿tenés alguna? creo que no te decía ya prescribió ya estás grande ya estás en Río Cuarto no sé si tendrás otro club más allá en tu carrera o será el último pero ¿tenés alguna como placente esta que me hice amonestada para ir a ver los redondos? ¿tenés alguna de esas en tu carrera? no no ¿y alguna que te lamentaste que estabas jugando y decís justo hoy juego y sí bueno de esas un montón de esas un montón pero no creo que el fútbol yo lo puse siempre por encima de todo y nunca hubiese dicho esto ¿no? pero pero sí de lamentarme montones montones más que nada por ejemplo con bandas como Callejeros que después nunca más los iba a ver en vivo una vez bueno lo que me lamenté fue cuando estábamos en Rosario que iban a tocar los redondos en la cancha central y creo que ahí se separaron se suspendió el show y ahí pronto se separaron y justo no aguantaron un par de veces más para venir acá así que bueno esas son cosas que nunca más la vas a poder vivir claro ¿y te tocó ir por ejemplo a la cancha central a ver un show? no a la de central no pero bueno fuimos a ver la renga a Huracán jugando para San Lorenzo ese me acuerdo y eso también fue medio heavy pero bueno también hacía años que no lo veía que no lo veía yo y bueno lo invité ahí a los chicos claro porque la renga la primera vez que volvió a tocar en Huracán no la que tocó hace un par de años que hacía mucho tiempo que la renga no tocaba en Buenos Aires o en Capital Federal exactamente exactamente esa vez ¿y te reconocieron algo? lo que pasa es que ahí Martín de la renga nos hizo dejar los autos bien cerquita y fuimos al palco rápido entonces bueno igualmente viste eso es lo que uno cuando es grande no entiende del fútbol decir ¿cómo puede ser que se mezcle ir a ver una banda de música con lo que es el fútbol ¿no? porque por lógica no tendría que haber ningún problema pero bueno este país tiene esas cosas que a veces se complica claro pero no la pasaste May no, no por supuesto viendo la renga espectacular y aparte después salimos bien la gente ahí sí hubo gente que nos conoció pero 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 con buena onda sí 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 muy bien muy bien la idea era ir a disfrutar de un show de música ¿no? yo creo que también a veces la gente se sorprende cuando vea un jugador así en un recital que el jugador vaya es como lo humaniza un poco ¿no? lo baja lo lleva un lugar al mismo lugar al que voy yo digamos parece que pasa un poco de eso también sí sí que está bueno también porque yo creo que nosotros como jugadores bueno en mi caso y con los compañeros que tuve y que tenía en ese momento siempre fuimos uno más y nunca quisimos que la gente nos trete diferente ¿no? entonces a veces la gente sin darse cuenta sin querer piensa que nosotros somos algo que realmente no somos al contrario nos hubiese estado encantado estar en el medio del pobo pero bueno eso sí que no podíamos ¿cuánto hace que no vas al campo en el recital? no bueno mucho mucho ¿te acordás el último el último campo? no lo que pasa es que había veces que íbamos a la platea y después bajábamos un rato estábamos dos o tres temas ahí abajo y después volvíamos ese no te va a gustar en el hipódromo fuimos a campo era campo todo claro fuimos a todo campo pero bueno ahí fui más con mi mujer fui más tranqui pero las veces que hemos ido con los chicos también hemos ido un rato al campo volvíamos a la platea y era sacarse un poquito las ganas claro y escuchame tenés te parece no sé el genio de la lámpara tenés uno para elegir para entrevistar un músico que puede ser afuera uno que te diga es este es el único oportunidad que tenés ahora yo te lo traigo yo soy muy nacional la verdad que a mí lo internacional me gusta poco y valoro mucho el tener bandas en este país que la verdad que viajan para todos lados son hacen los primeros años en todo a pulmón y sí la verdad que eso está buenísimo y bueno obviamente que con la renga sería divino pero pero bueno también yo fui jugador y a veces entiendo los momentos y las notas y todo esto y no no es que quiero hacerlo o si se da espectacular y si no se da iré al show a la noche y lo disfrutaré la renga es medio Fernando Berucci con las notas escuchame y bueno a ver te voy a preguntar un poco de fútbol en el medio de la recuperación mientras esperás para volver a jugar estamos en plena Copa América mirá le están mirando qué qué te pasa con la selección qué te pasa con Messi yo recién decía que este puede ser tu último club el otro día Messi dijo que el último va a ser el Inter estamos viendo si es el último torneo con la selección a ver si si llega el mundial o no cómo vivís esta etapa de selección argentina bueno lo personal espero que mi último club sea Federación de los Gilkincho te va por el pueblo por lo menos un par de partidos me encantaría que el de Messi sea en Juve también por lo menos un par de partidos pero pero bueno lo veo difícil pero sí estoy mirando estoy mirando la selección mucho me encanta creo que que hace años ya que que viene jugando un nivel altísimo donde cualquiera que entre demuestra que puede estar ahí sin sin ningún problema y y bueno después el resto de los partidos los veo de poco cuando puedo también tengo una nena de dos años que que influye un poco en la tele así que hay más grande de Senón que partido de Copa América la Eurocopa también estoy viendo poco pero bueno trato de de los partidos más interesantes desde lo desde lo futbolístico ¿no? verlos y obviamente que Argentina no solo porque nuestro país sino porque juega un fútbol que no que no se veía hace rato así que eso sí es para para disfrutar eso te iba a preguntar este juego Argentina donde o sea le ves un punto de partida porque muchos marcan incluso el medio del mundial cuando cuando quizás Scaloni después de Arabia empieza a meter mano en el equipo que se yo me parece que termina de encontrar un funcionamiento que venía en ese camino pero como que ahí es el despegue y hoy se ve como el resultado de eso porque ahora ya igual si juega Paredes o Enzo Fernández por decirte algo pero ¿lo notás ahí o ya desde antes vos veías que la Argentina tenía algo? Ah bueno yo creo que la Copa América pasada también venía ya como no solo por haberla ganado sino porque venía insinuando con que aparte de ganar y de meter y de estar un cambio siempre arriba del rival venía formando algo futbolístico que que no estábamos acostumbrados a ver en Sudamérica y y me parece que 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 el mundial fue una prueba espectacular porque en Sudamérica fuimos superiores y Europa bueno también con todo lo que se dijo de Mbappé y quizás mucha gente opinaba igual como que estábamos a un nivel abajo y qué sé yo y se demostró todo lo contrario creo que el fútbol que hizo Argentina en el mundial fue de lo mejor de los últimos mundiales entonces obviamente como argentinos lo tenemos que disfrutar y esperemos que este nivel siga siga así y lo vemos por ejemplo el otro día contra Canadá se vio que se intentó mucho y ya el rival ya no te deja demasiado hacer el fútbol que quiere escalón pero bueno presionando para no darle espacio pero bueno tenemos jugadores que a mi entender son de otra jerarquía entonces en eso podemos podemos pelear otra vez y podemos pelear ojalá que que Leo tenga ganas de jugar el próximo mundial también yo siento que a los jugadores a los jugadores que fueron jugadores de fútbol los que juegan al fútbol que no están hoy en la selección y sobre todo los que como vos eran jugadores de buen pie es como que deben tener un poquito adentro de que lindo de hacer jugar en este equipo porque todo te la devuelan redonda todos van al ataque debe haber un poco de eso me imagino a ver los que son más burros por ahí no los que le pegan de punta para arriba no sé pero los que juegan de mitad para arriba de ser como el equipo ideal como el Barcelona de Guardiola esta selección argentina si seguro seguro como vos decías recién vos ves los mediocampos y decís uff que lindo juntar a a McAllister en esos Fernández paredes y tal alguno siempre se renueva y se junta te entran los Chelsos juega de Paul entra de María eso que importa quien juegue y bueno y viste esto es algo que también creo que Scalioni encontró esas conexiones que la verdad que hacen una diferencia grande y que quizás los técnicos anteriores también encontraban pero creo que en este momento se da todo desde una defensa sólida de un arquero excelente de un mediocampo de un pie impresionante y arriba jugadores muy picantes que tienen un precio altísimo entonces creo que por eso Argentina está ahí y va a seguir estando en esto de que viste que muchos habló sobre todo cuando Scalioni puso ahí en duda su continuidad otra vez te pregunto al jugador de fútbol cuando vos llegas a algo tan grande como ganar un mundial o como ganar algo no importa digo como como se sostiene eso como porque yo entiendo donde iba Scalioni que más hay no un poco debe ser eso ya llegué hasta acá que más hay yo yo no creo que el jugador de fútbol piense así yo creo que por también por las veces que me ha tocado estar en la selección y ver a los chicos y veo que cada partido quieren ganar y que si ganan el mundial van a querer ganar la Copa América y si gana la Copa América la finalísima y así no creo que ningún jugador de fútbol una vez que gane un título ya al próximo le dé igual quizás puede haber un un poquito de 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 que le de igual o que no den todo yo eso no 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 lo creo al contrario el el poder argentino es muy ganador muy ganador no 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 se relaja nunca o sea siempre quiere más digamos sí sí bueno y aparte teniendo el capitán que tenemos el mejor core del mundo que es el primero que te demuestra eso porque se enoja cuando le sale mal un pase porque el otro día el otro día el otro día cuando hace la jugada que se la saca después de madera del arquero la cara de que había errado el gol como si tuviera 20 años y no 10.000 balones de oro ¿no? bueno viste eso eso es lo que eso es lo que es el el jugador de fútbol profesional que bueno esta clase de jugadores no no hay mucho ¿no? pero pero de de con estos sentimientos te puedo asegurar que que la gran mayoría de que no quieren perder de que erran un pase y se enojan y que si el equipo funciona mal se van a la caja pensando ¿qué pasó? eso para mí es lo más lindo que tiene el fútbol de de tu etapa en River en San Lorenzo digo o en Porto mismo por nombrarte los lugares más más importantes ¿estraneas algo o a esta altura de la vida decís ya es una etapa hermosa pero ya pasó o te gustaría volver a eso no obviamente que cuando se ven ciertos partidos o o a veces me mandan algún gol del otro día que me mandaron de River y decís qué lindo momento cómo cómo no volver a a sentir y a vivir todo eso y después bueno uno entiende que que así es la vida que que el tiempo pasa para todos y que esos momentos son únicos y que los viví al máximo entonces eso es lo que siempre me deja tranquilo en cada lugar donde estuve vi todo lo disfruté hice amigos me tocó ganar perder pero pero el fútbol me dio mucho más de lo que esperaba bueno Fer nada te agradezco te deseo como colega te deseo todos los éxitos no no tanto no tanto no que yo tampoco si quiero ser periodista no sé si querés el colega mío no no sé en este en este momento no sé que cuál sería el rótulo para para lo que hago pero pero bueno lo estoy disfrutando que es lo más importante no bueno todos los éxitos eh eh fuera fuera de chiste mírenlo porque la verdad que salen salen cosas muy buenas a los que les gusta el rock o cuando encuentran un músico una banda que les gusta salen cosas muy buenas a los que estás haciendo así que en serio eh todos los éxitos para lo que venga y bueno pronta recuperación para para volver a verte en las canchas aunque sea un ratito más sí bueno sí esa es la idea esa es la idea y bueno con lo con lo de la música la verdad que eh está bueno que bueno que lo pueda que lo pueda ver mucha gente porque empezó siendo como una idea para para la gente de Río Cuarto pero creo que que va que va a saciar porque esto lo podés ver en cualquier momento podés ver a a tu músico preferido eh hablar de de las mismas pasiones que tenés vos así que eh nada agradecerle también a los chicos de Elvis a Charlie y a todos que que siempre me dan una mano en todo esto ¿no? Hernán es ahí el cocinero el cocinero de los músicos también y los músicos la pasan bien también eh que eso eso también es importante asado vinito no es un mal plan exactamente exactamente y falta la pelota porque estoy en esta situación ¿no? pero si no algún que otro picadito eh se va a armar bien ya adelantaste lo que se viene en la segunda temporada ojalá ojalá bueno Far muchísimas gracias como siempre gracias por el rato y éxito en serio en lo que estás haciendo gracias gracias un abrazo a todos